Hola, bienvenidos a MyVirginersWorld, espero que se cuente super excelente, yo soy Ricky y en esta ocasión vamos a explicarles cómo poner sus suscripciones públicas debido a que muchos youtuberos están haciendo esta opción, utilizando esta opción de que sus suscriptores tengan suscripciones públicas para verificar si están suscritos o puedan participar en los sorteos es muy fácil, lo único que tienen que hacer antes de irnos a hacer todo el tutorial, suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse, activen notificaciones, denle like al video porque todos los días tenemos sorteos absolutamente todos los días, de cualquier tipo de juego, ahí tenemos sorteos, entrenle a los sorteos, también tenemos sorteos de las tarjetas de 10 dólares y pues bueno, espero que se encuentren super excelente y vamos a tratar ahorita de explicarles cómo hacer lo que vienen siendo las suscripciones públicas lo único que tienen que hacer es ir a la página principal de su YouTube, ok, a la página principal, luego ven donde están las letras, donde están los números de cuántos suscriptores hay a la mano derecha, exactamente a la mano derecha hay un engrane, le van a dar clic en ese engrane, ok, cuando le den clic en ese engrane los va a llevar a esta otra página, ok, ya en esta, estando en esta página, la opción, cuando si tienen ustedes activados ahí o activadas esas tres opciones que están ahí, dice privacidad, van a desactivar la del medio, la que dice suscripciones públicas, ok, suscripciones privadas ok, mantener todas mis suscripciones privadas, la van a desactivar y de esa manera ya tienen suscripciones públicas desactivando esa función, tienen suscripciones públicas, muchísimas gracias, suscríbanse al canal, activan notificaciones, denle like al video y nos vemos en el próximo directo